Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer algo muy facilito, vamos a aprender a basar un material de un archivo a otro. Y en este caso el material es un material de fibra de carbono que ya en su día me costó bastante tiempo localizar y preparar. Así que bueno, os lo dejaré en la descripción, el archivo, para que podáis descargarlo y podáis pasarlo a vuestro trabajo. El acabado es espectacular, para mí me parece que tiene un acabado espectacular. Y bueno, teniendo en cuenta también el vídeo anterior que hice el botón de fibra de carbono para el especial 1000 suscriptores, bueno pues creo que era un buen momento para sacar este vídeo y compartir con vosotros el material de fibra de carbono. Que yo os digo que tiene un acabado para mí espectacular. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like al vídeo, compartirlo para que esto siga creciendo. Sigamos aprendiendo juntos y no olvidéis que hoy tenemos el especial, la sección de creadores, donde tendremos los trabajitos que me vais enviando para que los que no lo habéis hecho ya lo hagáis y veáis también los trabajos de los creadores que tenemos aquí en el canal y que estoy recibiendo cosas muy chulas de los tutoriales que hemos hecho ya aquí en el canal. Así que bueno, vamos a empezar. Estamos aquí como siempre, o como casi siempre, en la versión 2.8 y vamos a empezar a hacer esto. Yo voy a quitar todo en este caso, le doy a suprimir y voy a sacar un texto. Le doy a Shift A y voy a sacar un texto. Esto simplemente es para preparar yo el trabajo este. No tiene por qué estar, lo podéis hacer vosotros en cualquiera, pero bueno, yo voy a hacer esto rapidito y así lo vamos viendo. Le voy a dar a Edit Mode, voy a borrar, voy a poner M, V, vale. Vamos a cerrar un poquito y aquí en las opciones del texto, a ver, perdón, aquí en Geometry le voy a dar, le voy a extruir un poquito, ahí va. Y una cosita, un poquito nada más. Así, así mismo, puede valer. Listo. Bueno, pues ya tengo aquí el texto. Le voy a sacar un plano. Shift A, Mesh, Plane. Le doy a la tecla S para ponerlo bien grandote. Y esto, bueno, esto me podría valer ya casi, casi que aquí, pero bueno, lo voy a poner aquí. Y le doy a la tecla A, un momentito porque aquí no lo veo yo bien. Vale, sí. Al G para ponerlo en el plano, perdón, le doy al plano para ponerlo, le doy al G para ponerlo aquí en el centro. Y listo, ya tenemos aquí el texto. Lo voy a poner un poquito más. Perdón, esto no. El texto aquí. Vale, y ahí lo tenemos. Bien, pues ya tenemos aquí el texto. En este caso, yo voy a transformar ahora este MV. Lo voy a convertir en fibra de carbono. Y veréis que es bastante facilito. Bien, le voy a dar a Shift A. Y voy a sacar un sol. Aquí en Sun. Y lo voy a girar un poquito así nada más. Y así. Y así me puede valer. Vale, aquí lo estamos viendo ahora en EV. Hay que tener en cuenta que el acabado fibra de carbono, como funciona bien, es en Cycles. Así que es muy importante que lo sepáis que es para Cycles. Y listo. Ahora vamos a exportar, perdón, a importar el material. Pues simplemente vamos a darle a File y a Append. ¿Vale? Y vamos a localizar en nuestro equipo el archivo que os he dejado, que es material fibra de carbono MV. ¿Vale? Y ahí dentro veréis todo esto. Esto es lo que está dentro del archivo. Bien, pues necesitamos el material de fibra de carbono. Muy fácil. Vamos a la carpeta Material. Y seleccionamos fibra de carbono. Y le damos aquí a Append for Library. Y listo. Ya tenemos el material aquí en nuestro equipo. ¿Cómo lo vamos a instalar en la NMV? Bueno, vamos a darle a Cycles. Y seleccionando la letra, que es la que queremos que tenga el acabado de fibra de carbono. Pues nos vamos aquí a Materiales. Y si os fijáis ya tenemos aquí el material fibra de carbono. Simplemente lo tenemos que seleccionar. Y listo. Ya tenemos aquí el material de fibra de carbono. Yo voy a darle un poquito más de luz al sol. Vaya Donomoto está haciendo el caballito por ahí. Le doy aquí a Node para poner un poquito esto con más luz. Y bueno, y listo. Pues ya está. Ya tenemos aquí listo el acabado en fibra de carbono. Bueno, la idea era más que nada explicaros cómo importar el archivo y compartir con vosotros el archivo de fibra de carbono. Tengo que decir que tiene un acabado muy bueno. No sé si aquí a lo mejor no se aprecia bastante bien. Pero bueno, tiene un acabado bastante bueno. Espero que lo probéis. Que me compartáis algún archivito que tengáis por ahí. Os dejo el correo para que me compartáis vuestros trabajos. Ya sea de este o de otro trabajito. Y espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Me hubiera encantado explicaros cómo se hace este material. Pero la verdad es que he tenido algunos problemas porque yo lo tengo en 2.79. Y bueno, ya sabéis que intento trabajar siempre en 2.8. Y bueno, tenía algunos problemitas. Así que nada, he decidido compartir directamente el archivo para que no tengáis mucha historia. Y podáis tenerlo para cualquier otro trabajo. Nada más que tenéis que hacer esto. Lo que habéis visto de importar el material. Y lo tendréis en vuestro equipo. Bueno, pues esto ha sido todo. Vamos ahora a la sección de los creadores para ver los trabajitos que me estáis enviando. Vamos para allá. Y ya estamos aquí en la sección de los creadores. Donde comparto los trabajitos que me enviáis. Aquí tenemos un trabajito de Raúl Moraleda. Donde me envía este acabado espectacular del tutorial de los aros. Os dejo por aquí el enlace para quien lo quiera hacer, lo quiera ver. Él le ha dado un toque muy personal. Con ese fondo y este cambio de cámara. Así que nada, muchas gracias por enviarlo. Y está estupendo. Ha quedado bastante bien. También nos envía un trabajo muy parecido. También del mismo tutorial. Mauricio Villatoro. Donde le ha dado también su toque personal. También nos ha enviado en formato vídeo. Para que podamos verlo y que lo pueda compartir aquí con vosotros. De esta manera. Como podéis ver, el acabado es bastante chulo. Y lo interesante de todo esto es que cada uno le da su toque personal al vídeo. Bueno, ya os he dejado la tarjeta por ahí arriba en el vídeo anterior de este tutorial. Por si lo queréis hacer. Echarle un vistazo. Que está bastante interesante. También Mauricio Villatoro nos envía este acabado. Que está también muy muy bien. A mi gusto. Para mí yo creo que ha quedado espectacular también. Del tutorial de los HDRI para los fondos. Os dejo también el enlace por aquí arriba. Donde también le ha dado su toque personal. Añadiéndole unas texturas. Las luces como ha querido. Y un toque diferente. Muy bien. Enhorabuena. El siguiente trabajo. Es del tutorial que hicimos de la lápida. Y del cómo dibujar sobre un objeto en 3D. Nos lo envía Gustavo Barbieris. Y como estáis viendo. Él ha quedado bastante bastante chulo. Es la idea de este trabajo. Dibujar sobre el propio objeto en 3D. También de nuevo enhorabuena por este acabado. Que ha quedado bastante bastante interesante. Y vamos ahora también con otro trabajito. Que nos lo envía el compañero Gogeta. Nos envía aquí algunos objetos en low poly. También probando luces y tal. Del tutorial de los árboles en low poly. Este compañero. También principiante del canal. Nos envía algunas pruebas. De cómo está aprendiendo a manejar Blender. De una manera como siempre muy sencilla. Como hemos intentado hacer siempre aquí en el canal. Y lo más interesante. Sencillo y rápido. Para que no sea muy pesado los trabajitos. Y estamos viendo aquí como en. En muy pocos pasos ha conseguido hacer cosas interesantes. Y también lo más interesante es que este compañero también. Con muy poco tiempo en Blender. Según me comentó. Pudo hacer esta animación. También de un tutorial aquí del canal. De cómo hacer el rig de un robot. Y él hizo su pequeña animación. Os dejo por aquí también el enlace del tutorial. Para que lo podáis echar un vistazo. Y lo podáis probar. Él hizo así esta pequeña animación. Tiene algunas perlitas por ahí en medio. Pero bueno. Hay que tener en cuenta que el compañero. Como me comentó. Es principiante. Y le ha quedado bastante bien. Yo creo que está bastante bien. Como ha hecho todo el proceso. Para ser de sus primeros trabajos de este tipo. Y bien. Más o menos esto ha sido la sección de los creadores. Os dejo por aquí el enlace. El correo. Para que me enviéis los trabajos aquí al canal. Para que yo pueda compartirlo con vosotros. Y que la gente vea lo que los creadores puedan ver. Como otros creadores consiguen hacer trabajitos. Como siempre os animo a suscribiros al canal. Para que esto siga creciendo. Y también os dejo por aquí el Patreon. Por si queréis echarme alguna manilla. Pues nada. Aquí lo dejo también. Un abrazo a todos. Os espero en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis enviarme más trabajitos. Para que lo pueda compartir. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!